Hola amigos, en esta ocasión hablaremos de los Tiger Sharks, o los Tigres del Mar para los que no sabemos inglés. Serie estadounidense del año de 1987 de los mismos creadores de los Thundercats y los Halcones Galácticos, y así cierran el ciclo de los animales terrestres, aéreos y acuáticos, o más bien marinos, aunque esta serie no tuvo tanto éxito como sus series hermanas. Es una serie sobre un equipo de investigadores marinos de la Tierra, donde el profesor Warlow desarrolla una tecnología para convertirlos en criaturas marinas. Ellos viajan al planeta Acuaria, que es 90% agua, y ahí conocen al Capitán Bizarro y sus piratas espaciales. Esa serie tuvo 26 capítulos. Los integrantes del equipo de los Tigres son Mako, un buzo talentoso considerado como el líder de los Tigres del Mar. Él puede convertirse en tiburón. Warlow, el científico y genio mecánico quien creó el pez tanque. Él puede convertirse en Morsa. Dolph, segundo al mando, y también buzo experimentado. Él puede convertirse en Delfín. Octavia, capitana del Shark, técnica en comunicaciones y estrategia. Ella puede convertirse en Pulpo. Lorca, el mecánico del equipo, y ayuda a Warlow a reparar y construir nuevas naves. Él puede convertirse en Orca. Goop, la mascota del equipo. Es un perro, que al entrar al tanque se transforma en un pequeño león marino. Y como siempre, hay un pretito en el arroz. En esta ocasión se trata del Jefe Raya, un híbrido de ser humano con mantarraya. Al tratar de conquistar a Aquaria, liberó al Capitán Bizarro y a su tripulación de la prisión helada de Siberia. Él está decidido a conquistar y destruir a los acuarianos y a los Tigres del Mar. Y el Capitán Bizarro, un pirata con aquafobia. Él controla todo lo relacionado con el crimen en Aquaria. Y como dice la canción, ya con esta me despido. Nos vemos.